Cápsula número 42, bienvenidos. Big Data y su relación en educación. Con Big Data nos referimos al hecho de que la producción y almacenamiento de información en línea, online, está creciendo de forma tan desmesurada que las soluciones que en general han gestionado esta información a nivel corporativo ya no son suficientes. Así como los profesionales y los modelos que tienen que analizar estos datos y convertirlos en elementos que resulten útiles para la toma de decisiones. Aunque no existe una definición comúnmente aceptada de Big Data, podemos decir que son datos que pueden definirse como una combinación de las siguientes cinco características. Volumen, donde la cantidad de datos a almacenar y analizar es lo suficientemente grande como para requerir consideraciones especiales. Variedad, donde los datos consisten en múltiples tipos de datos, potencialmente de múltiples fuentes. Aquí debemos considerar los datos estructurados almacenados en tablas u objetos, para los cuales los metadatos están bien definidos. Los datos semiestructurados como documentos u otros similares donde los metadatos están contenidos internamente. Por ejemplo, documentos XML. O los datos no estructurados, que pueden ser fotografías, video o cualquier otra forma de datos binarios. Velocidad, donde los datos se producen a tasas elevadas y el funcionamiento con datos obsoletos no es valioso. Valor, cuando los datos tienen un beneficio percibido o cuantificable para la empresa u organización que lo utiliza. Veracidad, donde se puede evaluar la exactitud de los datos. Todas estas características hoy en día son indudablemente proporcionadas por las nuevas tendencias tecnológicas, como la computación en la nube y la internet. Sin esta última, esto no fuera nada posible. La versatilidad y la magnitud con que se manejan los datos a través de estas herramientas, facilita y acorta las distancias de tiempo y espacio. Lo que en sí mismo es un gran beneficio para estas instituciones educativas y el impacto social ante una sociedad en constante avance. El análisis de datos puede ofrecer ventajas en el ambiente académico, para alumnos, profesores y el gobierno. El uso de Big Data representa la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos. Y en el ámbito educativo, las herramientas pueden generar ventajas para los estudiantes, profesores y así como para establecer políticas educativas a escala nacional. Los efectos en el sector educativo generan beneficios considerables e impactos valiosos para la calidad educativa y la excelencia académica en un país en desarrollo permanente. Teniendo en cuenta que uno de los ejes estratégicos y de crecimiento de cualquier país es la educación, este sector debe ser el más desafiante dentro de las políticas estatales, cuyo propósito es obtener instituciones educativas de acuerdo con las demandas actuales. Es decir, en un mundo tan cambiante donde la educación es de las vertientes que genera y da conocimiento, estas deben tener infraestructuras adecuadas para fomentar el aprendizaje. Al respecto, Douglas Montalbao, gerente de soluciones SAS, explicó al peruano que las tecnologías de análisis de datos pueden ser muy útiles, por ejemplo, para la investigación universitaria, así como para facilitar los procesos administrativos de los colegios, monitorear el progreso académico de niños y niñas y mejorar la metodología de trabajo de los profesores o determinar qué ruta es la mejor para la movilidad escolar. Además, se puede usar Big Data para iniciativas en colegios de primaria, secundaria y hasta universidades. Ventajas del Big Data Una de las ventajas, explicó, será mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir la tasa de fracaso escolar. Cuando se aplica tecnología de análisis de datos, se pueden detectar cuáles son las debilidades más comunes de los alumnos. Con esta información, los profesores pueden perfeccionar sus métodos de enseñanza o buscar nuevas metodologías para transmitir el conocimiento a sus salones. También hay beneficios de eficiencia operacional. Si el centro educativo tiene herramientas tecnológicas para sistematizar y organizar la información de todos los alumnos, se podrá mejorar el acceso a la información de los profesores y ayudarlos a desempeñar mejor sus funciones sobre los cursos más demandados. Asimismo, las autoridades públicas podrán acceder a estos millones de millones de datos y evaluar políticas educativas. La universidad estatal WEN, en Estados Unidos, implementó tecnología SAS y en tan solo cinco meses pudo digitalizar y modernizar el 80% de informes en su web, algo que hasta ese momento le había llevado cinco años desarrollar.